¿Cómo estamos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este canal Nueva Política de El Salvador. Mi nombre es José Iraeta. Vamos a hablar de esto que puso la Fiscalía General de la República de El Salvador. Es una noticia que pasó el 21 de julio. Pero antes de comenzar quiero decirles que ahora en adelante en El Salvador ya no se van a permitir estos asaltos en los negocios. Hemos visto durante muchos años como la población salvadoreña era extorsionada por los pandilleros. Como la población salvadoreña era extorsionada por dos partidos como Arena y el FMLN. Y como la población sufría los robos de estas personas que llegaban a sus negocios con un casco de moto o codifrazados a robar a cada negocio. Se les acabó ahora eso. Porque ahora en cualquier parte hay una cámara y esa ya es una evidencia para que las autoridades tomen cartas en el asunto. En este caso vamos a ver lo que pasó en Santa Tecla. Voy a mostrarles este video. No tiene audio. Pero ustedes van a ver cómo fue el asalto a este lugar. Pero antes de eso vamos a leer lo que dice la Fiscalía General de la República de El Salvador. Y dice así. La Fiscalía General de la República de El Salvador ordenó el allanamiento en la vivienda de Oscar Ernesto González Rodezno. Quien robó dinero y objetos de valor de un negocio de comida rápida en el paseo del Carmen Santa Tecla La Libertad. Este sujeto fue captado en las cámaras de video de vigilancia del local. Y voy a mostrarles el video y después les voy a mostrar al sujeto que ya está ya esperando su juicio en las Bartolinas. Pero vamos a verlo. Ahí pueden ver ustedes que la muchacha está haciendo lo posible de esconder el dinero y lo esconde ahí. Y ahí llega el sujeto cuando ya va entrando se dio cuenta donde estaba y ahí le comienza a amenazar. Le comienza a amenazar. Le comienza a decir que le dé el dinero. No hay audio pero me imagino con sus movimientos, con sus manos, cómo se toca la cintura. Es un típico de un delincuente amenazar con lo que tiene en mano. Bueno, para que ustedes se den cuenta y así actúan ahora los delincuentes. Se tapan la cara porque saben que hay cámaras. Pero este sujeto se le olvidó que pues también hay muchas cámaras en la ciudad. Iban captando donde él iba pasando. Y ya vamos a ver también la cara de este delincuente pues que ya está atrás las rejas esperando un juicio. Ahí pueden ver cómo está sometida la pobre mujer, la pobre empleada por este sujeto. Ahí le enseña el dinero. Y van a ver, no le bastó solamente eso. Se fue a la caja registradora, a la parte donde pone la moneda que está ahí. Que la muchacha creo que salió corriendo para esconder el dinero. Y se lleva hasta las monedas, hasta las monedas, los centavitos se lleva. Lo van a ver ahorita mismo. Ahorita está todavía amenazando a la pobre mujer. Ahí pueden verlo, miren, ahí mira las moneditas. Y se las va llevando todas las monedas. Este sí está aborgido de dinero. Pero hay muchas maneras de cómo trabajar y salir adelante. No es necesario llegar a estos extremos. Y pues ahí sale el delincuente. Y ahí van a ver a la señora que está esperando un buen tiempo para después salir. Y ya pues ya más tranquila. Pero esto ya fue enviado a las autoridades como una evidencia de lo que pasó. Vamos a seguir lo que dice la fiscalía sobre este caso. Y aquí está, miren, dice. El video de los hechos circuló en redes sociales donde se observaba a González amenazar a una empleada con un arma y robar el dinero de la caja. El imputado fue detenido en flagrancia y se le incautó un arma de juguete. Imagínense, todavía es un arma de juguete. Pero como les digo, no importa. Uno cuando es asaltado, uno no anda viendo si es de verdad o no el arma. Es que es un momento que uno queda asustado en ese momento. A mí me han asaltado en El Salvador y es algo muy horrible. Dice, el imputado fue detenido en flagrancia y se le incautó un arma de juguete. Mil dólares y dos motocicletas. Creo que con esa es donde hacía el modo operandi de él. Y aquí pueden verlo. Miren, aquí está el nombre de él. Se llama Oscar Ernesto González Rodezno. Delito robo agravado. Robo agravado. Hechos sucedidos en el 2023. Y pues aquí se les puede ver lo que estaba robando. Aquí miran el dinero en efectivo, lo que se le incautó. Y pues aquí están, miren, todas las evidencias que tenía ya la fiscalía. Ya para poder acusar formalmente a este sujeto que ya no va a salir a saltar. Ya no va a salir a poner en riesgo a tontas personas trabajadoras. Ya creo que esto es un descanso. Es un descanso. Durante el allanamiento se encontraron objetos hurtados anteriormente en otros establecimientos. Y mil cuarenta y cuatro dólares en efectivo. También se ordenó la captura de Sandra Evelyn Solís, compañera de vida del imputado, por haberle encontrado evidencia que le relaciona con los robos. Imagínense, hasta la mujer también ha sido capturada por cómplice, por cómplice. Nombre Sandra Evelyn Solís Flores. Delito, recetación y resistencia. Hechos sucedidos el 2023. Miren, tan jóvenes que están y van a ir a la cárcel. Creo de que hay maneras como salir adelante en El Salvador. Yo en El Salvador viví momentos de veramente tristes. A veces trata para comer, pero jamás en mi mente se me vino agarrar un arma e ir a robar. Y creo de que, pues, estas personas deben estar arrepentidas, pero tienen que pagar lo que han hecho. Las redes sociales también toman la importancia a estas cosas, porque las redes sociales están como evidencias cuando algo no está bien. Y, pues, esto también sería un jalón de oreja para aquellos delincuentes que recapaciten ahorita. No roben, porque si no, van a quedar igual que estos tras las rejas. Hasta aquí de este video. Si te gustó, dale like, por favor, eso me ayuda mucho. Nos vemos. Hasta la próxima, mis amigos.